Annyeonghaseyo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro de Yume Hermanas, este video, la mitad ya estaba grabado, por eso es que de repente me van a ver que cambie como de ropa y en el set Porque inicialmente este video estaba planeado para subirse junto con la noticia de Ciel y Rose dentro de la Met Gala Pero, pues, creí conveniente mejor dejar ese tema aparte y subirlo, además de que el video se iba a hacer súper largo Así que espero que estés lista para todo el chisme del día de hoy, porque te voy a estar hablando de algunas actualizaciones que hubo dentro del caso de Enhypen ¿Te acuerdas que durante la semana pasada y antepasado se informó a través de los medios de comunicación que 6 de los integrantes de Enhypen habían dado positivo a la maldita? Pues ahora los integrantes ya se están recuperando, afortunadamente todo esto ya está quedando atrás Según lo que actualizó uno de los integrantes que dio positivo y que actualmente ya está en recuperación También vamos a hablar acerca de los premios que se llevó BTS durante la ceremonia de los MTV Music Awards Vamos a estar hablando acerca del primer lanzamiento físico de SPA También te voy a contar sobre el regreso de la subunidad de Super Junior Porque hace un par de minutos se confirmó que The and I está a punto de regresar con un full álbum para el mes de Octubre Así lo reveló la agencia de Super Junior Y además también te voy a contar acerca de la colaboración entre BTS y Coldplay Cuando grabé la primera parte del video no te pude contar eso Estaba yo muy emocionado con lo de los MTV, estaba muy emocionado con la de la Met Gala Y se me fue el pedo cabrón de contarte lo que está pasando con BTS y Coldplay Porque ya confirmaron la colaboración para una canción que además va a tener su single en formato físico Y que lo recaudado de estas ventas va a ser una parte destinado para ayudar al medio ambiente Así que si tú te quieres enterar de todo esto, comadre, ya sabes lo que tienes que hacer Suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Se me olvidó prender el aro de luz con razón Digo porque yo me veo tan oscuras en el productor Es que usted, si yo no le digo las cosas, usted no las hace Óigame, aquí yo soy la talento, aquí la famosa soy yo Usted es el que debe de estar atento A ver, te falta la luz, te falta el agua, te falta algo No hombre, no todo puedo hacer yo Ay que bárbara este Suscríbete al canal Activa la campanita de notificaciones Si te sale algún anuncio No, ya para qué lo voy a poner Ya grabamos medio video, ya déjalo así Ya para qué pones el aro de luz No hombre Y no, no voy a salir ahorita yo iluminada como la virgen Y el primer segmento Oscurantismo Si te sale algún anuncio comadre en este video No lo quites Velo, la bipolaridad La bipolaridad Velo completo porque así me ayudas a que yo te puedas seguir grabando Más videos con chisme coreano Vamos con el primero que es un tema bastante positivo Esto yo se los conté a través de mi cuenta de Instagram Y no me acuerdo si les hice un TikTok Pero en video ya no me dio tiempo a hablarlo Resulta que durante finales de la semana antepasada Y la semana pasada Se anunció a través de los medios de comunicación Que 5 de los integrantes de Enhypen Habían dado positivo a la maldita Todo esto después De que un integrante del personal Del staff que trabaja para Enhypen Había salido positivo a la maldita Y los integrantes de Enhypen Habían tenido contacto con esta persona Por eso inmediatamente se pusieron en autocuarentena Porque eran casos sospechosos Por haber estado directamente vinculados con un caso positivo Entonces la agencia y ellos mismos se encerraron Pusieron pausa a todas las actividades En lo que pasaban los días de autoaislamiento Para después retomar sus actividades Porque Enhypen está en promociones recientemente Pues el grupo se empezó a hacer pruebas Test rápido según lo que informó la agencia Y habían salido todos negativos Todos negativos Hasta que uno de los integrantes Empezó a presentar los síntomas de la maldita Y ni tarde ni perezosa la agencia le dijo No mi amor Te me vas a hacer la PCR Que te meten el chingado cotonete por la nariz Y tras hermanas que sale positivo Lo aislaron rapidísimamente Ah porque allá en Corea Hay este La forma en la que se está manejando la maldita Y la forma en la que Tratan a las personas Que tienen la maldita Es meterlos a una área de un hospital Para que estén bajo Observación médica Entonces este integrante Fue llevado a este centro médico Donde lo estuvieron revisando Y donde aparentemente Pues estuvo todo el tiempo bastante estable Pero después de eso Otros cuatro integrantes Salieron positivos También empezaron a presentar síntomas Y luego de eso Ya que se habían confirmado cinco Salió otro integrante El último integrante Que salió positivo A la maldita Fue Niki Y entonces pues estos seis integrantes Fueron aislados Y entonces Pues estos seis integrantes Estuvieron Bajo observación médica Según lo que Anunció la agencia No era observación médica Proporcionada por la agencia No Era observación médica Dada por el gobierno Porque el gobierno Tiene estas normas Y tiene estos reglamentos Que toda persona Que esté contagiada De la maldita Inmediatamente Es aislada Y es puesta En estos centros médicos Para su observación Y para su tratamiento La agencia Lo que había dicho Es que Los seis integrantes Presentaban síntomas leves Y que no había mayor complicación Pues resulta que Durante este fin de semana Uno de los integrantes Anunció que él Ya se estaba recuperando Que ya había sido dado de alta De este centro médico Y que Los demás integrantes También estaban próximos A ser dados de alta Que los otros cinco integrantes Estaban mejorando muchísimo Y que no habían tenido Ningún tipo de complicación Por lo tanto En los próximos días Ya iban a poder salir De este lugar Para recuperarse En sus dormitorios Lo cual Hermanas Es muy positivo Porque esta noticia Nos puso muy chuc A todas Inmediatamente Las actividades Del grupo En cuanto salió El primer caso Se cancelaron Y hasta lo que dijo La agencia Es que Lo prioritario ahorita Es que los integrantes Se recuperen Y que una vez Que ya se hayan recuperado Y que se haya estabilizado Todo dentro del grupo Evaluarán Si retomar las actividades O seguir con lo que viene Y hablando de grupos Que tienen que ver Con la Hive Corporation Pues resulta que BTS Esta semana Este fin de semana Justamente Que se llevó a cabo La ceremonia de premiación De los MTV Music Awards Se llevaron tres premios En las categorías Que estaban nominados Aparentemente Dos de las categorías No las ganaron Pero ganaron Una de las categorías Más importantes De la ceremonia Que fue Mejor grupo del año El premio más importante De los MTV Music Awards Es para Video del año Premio que se han llevado Personalidades como Lady Gaga Britney Spears Madonna Porque te digo yo Que se llevaron el premio Dentro de los más importantes Mejor grupo del año También se llevaron el premio A mejor K-Pop Y a mejor canción de verano Por Boder Por las altas ventas De Boder Y por todo el impacto Que tuvo Boder Durante su lanzamiento Por ahí había como un pedo También porque Algunos integrantes Del fandom Decían Que los otros dos Categorías En las que estaban Nominados BTS También merecían Ser para ellos Pero que Hubo como por ahí Chanchullo Sabe hermanas Sabe pero Felicidades por estos Tres premios Los chicos no pudieron Asistir a la ceremonia De premiación Pero lo recibieron Desde allá Desde las Coreas Un buen notición Grandes buenas noticias En este video Ya nos hacía falta Señor productor Un video positivo Donde no tuviéramos Que estar echando Pleito con nadie Y donde no Estuviéramos Emputados con alguien Ay no porque ya Te lo juro que A mi el labio Y el ojo Ya hasta se me Sincronizan Pues resulta Que mis comadres De SPA Están preparando Su primer mini álbum Que aparentemente Va a llevar Por título Savage Y que según Lo que ha informado SMJM Va a salir El día 5 de octubre Pero la preventa Inicio desde el día 14 de septiembre Este primer mini álbum De las SPA Del cual El tema de promoción Va a ser Savage Es el primer Álbum físico Es el primer Lanzamiento físico Que va a lanzar SPA Porque las dos Anteriores canciones Que ha lanzado SPA Que son Black Mamba Y Next Level Han sido Lanzamientos digitales No dudo Que dentro De este mini álbum Vengan incluidas Estas dos canciones Seguramente SMJM Eso si tiene Que cuando lanza Mini álbumes Si vienen Por lo menos 6 7 canciones No dudo Que Si son 6 canciones Dos Sean Black Mamba Next Level Y otras 4 Inéditas Seguramente Todavía no sabemos Con exactitud El concepto Colores No hemos visto Imágenes teaser De las integrantes Ya SMJM Reveló Imágenes teaser Pero De lo que aparentemente Va a ser Como la tipografía El título del álbum Una foto conceptual Pero no hemos visto Como tal Teaser de las integrantes Si tampoco tenemos Como idea De lo que pudiera ser El concepto visual Para este Video musical Y para el tema De promoción Entonces Hay que estar al pendiente Porque Pues ya queda Muy poco tiempo Es el 5 de octubre El lanzamiento De las ESPA Esto me emociona mucho Porque es el primer Álbum físico Que vamos a poder Tener de ESPA Y esto va a marcar Mucho La influencia Que pueda tener ESPA En las ventas físicas Porque una cosa Son las ventas digitales Y de un single Y otra cosa Muy diferente Es la venta física Que no dudo Que ESPA Vaya a vender Cabrón Porque es un grupo Que llama mucho la atención Pues ESPA Sigue todavía Teniendo mucho éxito Con Next Level Porque a pesar De que Next Level Salió hace como dos meses Sigue estando Dentro del top 10 De las canciones Más escuchadas De Corea A pesar de que ESPA Es un grupo Que ha sido cuestionado Tanto por el Fandom internacional Como por el Fandom de Corea Tiene mucho el apoyo De Corea Hermanas Entonces Yo creo que A este lanzamiento De ESPA Le va a ir muy bien Y ya Ya era justo Y necesario Que la vieja SM Entertainment Le pusiera más atención A mis ESPA Y ya nos lanzara Algo físico de ella Porque De veras Remanda ARMY Pues como te dije Al inicio del video Te voy a platicar Acerca De la colaboración Entre Coldplay Y BTS Porque como tú Recordarás Desde hace un par De meses atrás Desde que Coldplay Anunció El lanzamiento De un full álbum Y que se vio La interacción Entre BTS Y el vocalista De Coldplay Y luego además El concepto De este nuevo álbum De Coldplay Era como muy También a la temática De BTS Y luego dentro Del tracklist De este full álbum Venía una canción Titulada My Universe Inmediatamente El fandom de BTS Empezó a conectar El universo de BTS Con esta canción Porque veníamos De que BTS Había rendido tributo A Coldplay Dentro de su MTV Unplug Que tuvieron los chicos De BTS Que se estrenó Hace dos meses Me parece Y te acuerdas Que cuando se presentó El Unplug de BTS Hubo un locutor Alemán Creo que Pegó el grito En el cielo Cuando vio que BTS Habían hecho un cover De alguna de las canciones De Coldplay El señor se atacó Se infartó Le dio chorro E hizo comentarios Muy racistas Y muy xenofóbicos Y entonces el fandom Le dijo No mi amor Ubícate Si ellos quieren cantar Que canten Miren Si la Coldplay No está diciendo nada Al contrario Los de Coldplay Ya salieron A felicitar a BTS Tú como ¿Por qué te vas a atacar? Y así como Esa locutor Hubo mucha gente Que se atacó A lo que voy Es que seguramente Este locutor De allá de ese lugar Ahorita de tener Chorro comadres Le debió haber dado Una diarrea Cuando se enteró Que Coldplay Invitó a BTS Es a participar En una de las canciones De este álbum Que además Va a ser un single Que además Va a tener su versión física Que por cierto Ya es sold out O sea ya se agotó Y que además El vocalista de Coldplay Chris Estuvo presente Durante el estreno mundial De el video musical De Permission to Dance Como se llama The Challenge Que hicieron los chicos De BTS Y ahí estuvo presente El vocalista de Coldplay Y el vocalista de Coldplay Y por lo que reveló Ha tenido bastante interacción Con los integrantes de BTS Y como no Pues estaban preparando Un perro temón Ya ves que el fandom Estaba muy emocionado Por esta canción Titulada My Universe Y el fandom Empezó a crear teorías Y se empezó a crear Este rumor De que posiblemente Iba a haber una colaboración Entre ambos grupos Y efectivamente Hermana Esta semana Se confirmó Que BTS Estaría participando En esta canción Que es un featuring Entre Coldplay Y BTS Y que además Va a tener su lanzamiento físico Va a salir en formato De single No va a ser Nada muy ostentoso Ni nada como Lo que estamos acostumbrados De las producciones coreanas No Es un single Bastante modesto Porque cuesta 5 dólares Pero Pues va a traer la portada Trae el disco Trae la versión De My Universe Cantada Por ambos grupos Y además Va a traer la versión instrumental Y además de eso Según por lo que se reveló A través de las redes sociales De BTS Y de Big Hit Entertainment Bueno De Big Hit Music Es que iba a contener La letra de la canción Escrita a mano Por los integrantes De Coldplay Y por los integrantes De BTS Además de eso Andaba circulando Dentro de los medios De comunicación Que informaron Acerca de esta noticia Que una parte De las ganancias Iban a ser donadas Tanto por mis comadres De BTS Como por Coldplay Para ayudar Al medio ambiente Y sembrar arbolitos Y cosas así El single Hermanas Aquí se anunció Y en chingas Se agotó O sea Ya no hay Y no sabemos Si la Weverse Va a lanzar más Pero Esta Este single Se vendió A través de Weverse Y hermanas Sold out O sea Como a la media hora Ya no había Ya cuando nosotras Nos enteramos De este lado del mundo Agotadísimo Y luego además Nada más estaba vendiendo Para unas regiones Del mundo Porque por ejemplo Si tú entras Mira si tú entras A Weverse A buscarlo Porque está ahí En Weverse Te va a aparecer En primera Que ya está Sold out En segunda Si tú eres Al menos de México Te va a aparecer La leyenda Que tu ciudad No está dentro Del servicio De envío De la plataforma Por lo tanto Pues no lo puedes Comprar A menos de que tengas Una dirección Donde te llegue Dentro de Estados Unidos Y de ahí Ya te lo manden Para México Pero Aparentemente Para Latinoamérica No está disponible Si tú eres de Latinoamérica Y lo lograste Comprar Hermana Ahí nos subes una foto Nos etiquetas Para ver cómo está Porque pues A no ser también Que se venda En tiendas Porque normalmente Los álbumes De Coldplay Pues se terminan Distribuyendo De manera mundial A través De tiendas De música A través De tiendas Departamentales Lo dudo Porque este single Era edición limitada No es un single Regular O sea No van a lanzar Millones y millones De copias No Van a lanzar Según por lo que se reveló Una edición limitada O sea Son contadas Las copias Que se hicieron De este single Y pues hermanas Agotadísimas Ahora Coldplay Y BTS Ya nos han empezado A dar algunas pruebitas De lo que podemos esperar De este lanzamiento De esta canción Porque a través De la cuenta De tiktok De BTS Estuvieron revelando Por ahí Algunos extractos De la canción Algunas partecitas Es un tiktok Donde están como En un circulo Cantando la canción Y hermanas Se ve que es Un perro pumbión Trae toda la calidad De Coldplay Y creo que BTS Va a poder demostrar Lo que mucha gente Allá afuera Que no conoce Más de BTS Y que creen Que BTS Es este grupo comercial Que nada más Lanza canciones Como Dynamite O como Bother O como Permission to Dance Y que no conocen Toda la historia De BTS Que son un grupo De productores Compositores Que escriben Las letras Que producen Sus propias canciones Creo que BTS Va a poder mostrar Esa otra faceta Y que se pueden adaptar Muy bien A los estilos musicales Y que Como se ha ido adaptando A lo que el mercado Y a lo que el fandom Le pide Y creo que Esta es una parte Que no habíamos visto Tanto Lo vamos a poder ver Más como una parte De banda De banda con Instrumentos Como una batería Como una guitarra Un bajo Y ya no tanto Como la parte Muy pop Muy de sintetizadores No sé si me Están entendiendo Pero pues bueno Hay que estar al pendiente De esto Y eso es en cuanto A lo de BTS Ahora rapidito Pasando a otro tema Mis comadres de Stacy Durante la semana pasada Lanzaron El tema Stereotype Con el cual Está yendo muy bien A mis comadres Porque ya ganaron Su primer premio En programas musicales Lo ganaron esta semana En The Show Y además Están rompiendo Sus propios Records de ventas Y no es para menos Porque Stereotype Aquí en la pantalla Les va a aparecer Ya saben que yo soy Bruta para el inglés Pendeja Pero Está muy buena Esta canción Yo ya la había escuchado Porque está en el número 2 Del top oficial De K-pop En Spotify Y de ahí no Ha bajado Se ha mantenido Esta canción Está en un muy buen lugar Al tratarse de un grupo Rocky De un grupo Que pues No tiene todo el foco Del mundo Como lo tienen otros grupos Pero A Stacy Le está yendo muy bien Les quería comentar esto Por si ustedes no Han escuchado Esta nueva canción De Stacy Las vayan a escuchar Las vayan a apoyar Es una canción Muy diferente A lo que han lanzado Y a su primer lanzamiento Creo que En este poco tiempo Que ya son que Como un año y medio Más o menos Que el grupo Debutó Ha ido evolucionando Mucho Y ya las podemos Escuchar Con un sonido Un poco más maduro Ya no tan adolescente Ya no dirigido A ese mercado Porque Stereotypie Es muy buena Es muy muy buena Se la recomiendo Hermanas Tiene el sello Shiro O sea Putería Asegurada En esa canción Y ya para terminar Con este video La subunidad De Super Junior D&I Si es D&I Dong He Y Enhuk Anunciaron Que van a estar Haciendo Un nuevo lanzamiento Con un full album O sea Un album completo Para la temporada De otoño Y se espera Que este lanzamiento Sea para el mes de octubre Seguramente Para la mitad Del mes de octubre Porque recordemos Que durante Los primeros días De octubre Tenemos el lanzamiento De Espa Entonces son dos grupos Y dos lanzamientos Bastante fuertes Para SMJM Porque Recordemos Que Super Junior Sigue siendo manejado Una parte Por SMJM Y otra parte Por SJLevel Que es la agencia De Super Junior Entonces SJLevel Confirmó El día de hoy Hace un par de minutos A lo que estoy grabando Este video Que la subunidad Ya está preparando Su regreso Después de Más de un año Porque recordemos Que el último lanzamiento De esta subunidad Fue el año pasado Por allá del mes de septiembre Hay para que mis comadres Elf Para que mis comadres Que son muy fan Del Donge Del NQ Estén por ahí al pendientes Porque se avecina Nuevo álbum Y porque La gastadera de dinero Porque además No los van a lanzar Ya en temporada De las navidades Esta la SMJM Es lista Dijo Ay Quiero un regalo De Santa Claus Ahí te va Y no Mira No dudéis De que Para la temporada De las navidades Algunos de los grupos De SMJM Si no es que son Las SPA Son seguramente Algunas de las Subunidades De NCT Que van a lanzar Alguna álbum O alguna canción Navideña Porque es muy De ese estilo Y porque Creo que el año pasado No hubo lanzamiento Navideño De SMJM Y este año Seguramente A mi algo me dice Que SPA Va a lanzar Por lo menos Una canción De la natividad Entonces Ya Que barbaro Ya hermanas Nos estamos acercando A la natividad Ya hay que sacar El arbolito Ahora si tenemos Espacio allá atrás Y yo creo que allá Si vamos a poner El arbolito De la natividad Este año Si ya No le vamos a dar El gusto a la maldita A la COVID Que nos venga A arruinar Aunque sea La decoración De la natividad Ahí yo si voy a poner Al niñito Dios Para que nazca Y se vea así Con su manita Y preparar La gran posada Virtual Yo creo No se que vamos a hacer Este año Hermanas Pero pues bueno Ay Hablando también De la gran celebración Hermanas Ya se acerca Mi gran cumpleaños Y otro año Más vieja Otro año Que no tengo Lo que quiero Porque yo quería Darme un gran regalo Y pues nada más ¿No? Otro año Que vamos pues A festejar Ahí sumida En la cama Porque no creo O bueno Igual y miren Hago un enviva Ahí en Instagram Porque luego Hacer en vivos En YouTube Es un pedo Para empezar luego La cámara de mi celular Está bien culera Y la cámara de la computadora Peor tantito Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Ay que válvora Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye